El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, de los versículos 16 a 22. En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso el Evangelio, como siempre, la palabra del Señor. Hoy, quiero unir este Evangelio con la memoria que celebramos, la memoria de San Pío X, Papa, quien murió el 20 de agosto de 1914. Y hago alusión por lo siguiente, porque el Papa, cuando es elegido, él entonces empieza a mirar que hay que seguir dando a la Iglesia toda la fuerza para no desmayar, que hay que seguir invitando a todos los creyentes a actos maravillosos. Y entonces, él impulsa fuertemente la pastoral social en la Iglesia. Es decir, él dice, todos nosotros debiéramos formarnos en lo social para actuar socialmente. Lo cual viene a tocar el Evangelio de hoy. Cuando Jesús pide a este joven, anda, vende lo que tienes y dalo a los más pobres, nos está invitando a todos para que de lo que tengamos y lo que tengamos, lo sepamos compartir con aquellos que nada tienen o que tienen poco. Para que sepamos compartir con los demás estos bienes maravillosos que él ha querido dejar en nuestra vida. Por eso, entonces, nosotros hoy queremos agradecerle a Dios este llamado. El llamado que le hizo a este hombre. Anda, vende lo que tienes y dale eso a los pobres. Que nosotros, Señor, seamos capaces de ser desprendidos. Seamos capaces de dar de lo nuestro a los demás. Más aún que seamos capaces de dar nuestra vida a los demás. Por eso, papá y mamá, ustedes están dando su vida cuando se entregan a sus hijos, cuando se entregan el uno al otro, cuando tratan de construir una vida hermosa. Ustedes están entregando parte de sus bienes cuando comparten lo que tienen con aquellos que nada tienen de tantas maneras como hoy y como hay hoy para que nosotros podamos hacer el bien a todos los demás. Hoy les suplicamos al Señor, nos enseñe a ser desprendidos. Nos enseñe a despojarnos de tantas cosas que podemos compartir con los demás. Que no es solamente lo material, sino también hasta nuestros propios gestos, hasta nuestra propia amabilidad dada con apertura a todos aquellos que a veces se sienten tan solos y abandonados. Señor, gracias por todos aquellos que saben compartir sus bienes con nosotros. Queremos agradecerte hoy a la familia, quien precisamente nos permite desde Solares poder así hacer más lúcida esta comunicación de tu palabra en bien de todos nosotros. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.